Barrio latino, barrio latino, quiero una huya, una huya Eso, ¿qué pasó? Seguimos, seguimos bien adelante En compañía de los amigos cubanos que se encuentran presentes Gracias por estar, que es total, haciendo lo que se puede Seguimos así, Jonathan ¿Qué les traes a las muchachas ahora? Presente, aquí traiendo más cubias de la buena para toda la gente latina La gente de sur de Sudamérica Colombia, Perú, Chile, Ecuador Toda esa gente que le gusta la cumbia Sabrosa, mi gente Ahora sí, a bailar La cumbia y el fútbol también A ver, ahora mismo Vamos con cumbia, señores Vamos, metro Tu amor abarca, mi mundo está más En lo absoluto que eres sometida a mi alma A mi alma A donde vayas, de donde estés Está presente, me haces sentir contigo Contigo Este querer, este volarte De poseerte en la forma de la vara Que viste a mi vida Eres mi meta, y todo es contigo Antes de ti, creo que mi vida moría Sin ti, moría Bien Todo lo que le de ti me hace bien Bien, bien, tú eres bien Todo lo que hay en ti hace bien Tú, el niño de mi vida, eres tú La cinta que me envuelve, eres tú La perfecta armonía, eres tú Tú, el niño de mi vida, eres tú Lo que nunca le daría, solo tú Te llevo siempre en mi corazón Tu amor abarca, no me gusta más En absoluto tienes sobre ti, da mi alma A mi alma A donde vaya, esté donde esté Está presente, me hace sentir contigo Contigo Este quererte, este adorar Después eres de la forma de la vara Que le hice mi vida Eres mi meta, junto a la partida Antes de ti, creando mi vida moría Sin ti moría Bien, me hace mi bien Todo lo que hay en ti me hace bien Bien, eres mi bien Todo lo que hay en ti me hace bien Luz, el niño de mi vida, eres tú La cinta que me envuelve, eres tú La perfecta armonía, eres tú Tú, el niño de mi vida, eres tú Lo que nunca le daría, solo tú Te llevo siempre en mi corazón Para todas las chicas aquí calientes La chica de la espalda, la chica de la huella Señores A la azura A fuego a todas las chicas aquí Sí Vamos Música Música